¡Suscríbete al canal! Dicen que estoy crazy, porque me gusta tu flow Mami, I'm so crazy, que muero por nuestro amor Dicen que estoy crazy, porque me gusta tu flow Mami, I'm so crazy, que muero por nuestro amor Ellos quieren que me interne mami en un manicomio Dicen que estoy loco, que no escribo por meses sin foco Bueno, estoy loco, pero si te veo, siento que yo solo puedo Bajarte en la luna, carga de mis hombros Dicen que estoy loco, porque te veo en mis sueños Porque creo que me quieres, porque me creo tú Porque tú no quieres a nadie, que yo solo soy un juego Pero pa' jugar a uno, tienen que ser dos en ese Pero déjame en mi locura, como tú me mudas La veo en mis sueños y le cuento a la luna Tú eres la madura, la tumba es pura La cama me quita toda esa noche de amargura Dicen que estoy crazy, porque me gusta tu flow Mami, I'm so crazy, que muero por nuestro amor Dicen que estoy crazy, porque me gusta tus ojos Mami, I'm so crazy, que muero por nuestro amor Tú eres mi baby, tú eres mi lady Yo te trae de ti, y pa' los demás to' busy Fijaí, tú a tus piernas, poniendo bien crazy Pasamos los 30 pa' soñar, baby Esta danza que te suelta, y para no perder Los mujeres como tú, es que yo viajo por el cielo Disculpa mi desespero, pero cuando no te tengo más Siento que me muero Me desfoco, me desenfoco, me vuelve loco Y me tienes adicto a tu cuerpo, a tu movimiento Me hace gastar lo que tengo Dicen que estoy crazy, porque me gusta tu flow Mami, I'm so crazy, que muero por nuestro amor Dicen que estoy crazy, porque me gusta tu flow Mami, I'm so crazy, que muero por nuestro amor Me dicen que eres mala, que me haces daño Que mi mente la cambiaste, que no soy el mismo de antes Puro que es virtuoso, que no saben nada Que su vida es aburrida y tienen que criticar Que nunca me he metido, donde no me importa Pa' mí que son mujeres, que de ti están celosas Pero yo te quiero pa' mí Aunque digas que me tienes crazy Solo tú no sabes lo que le doy a la vida a diario Cada vez que mato el escenario En la buena o mala, tú siempre has estado a mi lado Y por eso es que yo, a tu lado, yo sigo guerreando En un mundo abierto y en otro cerrado En lo bueno, en lo malo, tú siempre has estado a mi lado Pero nada es seguro Y por eso en lo oscuro Contigo me curo Dicen que estoy crazy Porque le gusta tu flow Mami, I'm so crazy Que muero por nuestro amor Dicen que estoy crazy Porque me gusta tu flow Porque me gusta tu flow Mami, I'm so crazy Mami, I'm so crazy Que muero por nuestro amor Aaaaaaah Yeah Loh players Morning or this Oye Nosotros somos los mismos lobo no te confundes Aquí hay Loh El plató Los players Hing de 3, 5 1, 4, cabrones Outмотрите City Los players Los piratas Tú me tienes loco Desde el 2012, el mundo no se ha caído, ahora es fácil. Matando en el beat. ¡Pau! Ya.